Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Pues estamos en otro vídeo No estoy grabando a continuación del último que he traído explicando Cómo crear tu personaje del New Hero de la manera más adecuada posible Bueno, New Hero, nuevo héroe Y ahora traigo otro personaje hablando de cómo conseguir monedas Muchas monedas, de chubasa y cartas y demás cosas gratis Bueno, los cambios ya todos gratis, pero de la manera más efectiva posible Y esto es porque he visto un comentario en uno de los vídeos que dice Oye, ¿cómo has conseguido tantas monedas? Y bueno, pues vamos a explicarlo Lo que yo os voy a enseñar aquí Podéis aplicar en cualquiera de las tres plataformas, ¿vale? Y nada, vamos al tema Vamos a entrar aquí en el juego, a ver si esto carga Que recién lo he abierto y he abierto ya el programa para grabar Ignorar lo que yo tengo aquí de monedas Porque estas las conseguí, bueno Esto es un juego pirata y, pues, lógicamente Puedo hacer ciertas cosas como ponerme las monedas que yo quiera y demás Entonces esto no cuenta O sea, quiero decir, lo que yo os voy a enseñar aquí Lo podéis aplicar en cualquiera Pero no cojáis mis datos como referencia Porque los datos de aquí son falsos Los reales son los de la Switch Los que he traído, pues, por ejemplo, abriendo sobres Vale, ¿y cómo se consiguen monedas? Pues monedas se consiguen de dos formas Simplemente dos formas Uno, en colección En desafíos, ¿vale? Y aquí en colección desafíos Vosotros, como veis, os dan moneditas Y sobres También os dan esto Que no valen para nada Olvidaros de ello Lo que tenéis que mirar son las que os dan monedas Sobres Y cajas de entrenamiento ¿Vale? Entonces, pues, miráis esas misiones Y las hacéis Hay misiones que son muy fáciles Como, por ejemplo O sea, una de las misiones Bueno, fáciles, por así decir Es que tienes que completar el modo Chubasa Cuando acabas el modo Chubasa Que es vencer, básicamente, a todos los equipos Pues vas consiguiendo monedas Por completar el Chubasa te dan 6.000 Por vencer al Toho, 2.500 Por vencer al Furano, 2.500 Al Girado, 1.000 Por eso he dicho que está muy bien Hacer el modo Chubasa Antes de empezar el New Hero Porque consigues muchísimas monedas Permitidme revisar el volumen Porque lo he subido un poco Y no quiero que tape mi voz Voy a bajarlo un poco Vale, pues conseguís muchísimas Luego ¿Qué más hay por aquí? Pues vamos a seguir bajando Y, por ejemplo, pues crea Y registra un jugador personalizado Se acaba el New Hero una vez Y te dan un sobre de tesoro Completa un desafío de la historia Y te dan un coso de estos Desafío de la historia del nuevo héroe New Hero Por ejemplo Crea un jugador personalizado Con 80 o más de valor 90 y bueno, etcétera Sube 30 tipos de cartas de amigos Al nivel máximo Y te dan un sobre de tesoro Crea un jugador personalizado Superior a 150 Juega un partido Único o campeonato O sea, básicamente es jugar contra la máquina Juega contra la CPU Nivel maestro Hace un hacktrick, etcétera Pues todo esto Según vais subiendo O sea, según vais completando Os dan cositas Hacerlo todos Incluso los que os ponen estas cositas Que dices Va, pero es que esto no me da monedas No importa ¿Por qué? Pues os lo voy a enseñar ahora Esto me deja Vale, yo aquí he pillado He pillado todo Y el que me mandaba hacer 5 hacktricks Pues ahora A ver dónde está Mira, me ha mandado hacer 3 hacktricks Y ahora me mando hacer 5 hacktricks Con 3 me dieron un Una medalla de estas Por así decirlo Pero con 5 ya me dan un sobre Vale Entonces van cambiando Algunas como las del hacktrick O la adaptiva zonas O gana regates O mete ciertos goles O gana ciertos partidos Pues se van O sea, tú haces una Y luego pues las siguientes más Y más y más Y te van dando diferentes cosas Te dan puntos Te dan sobres Te dan de todo Entonces simplemente Y esto lo podéis hacer contra la máquina Ponéis la máquina en el nivel fácil Y empezáis a meterle de goles Cogeis al equipo de Japón Si habéis empezado Y no tenéis ningún equipo Y vais contra el equipo más débil Que tenga este juego Y empecéis a meterle de goles A mansalva Y pues ya está O sea, sigue sencillo O sea Y vais consiguiendo los sobres Y las monedas Y todo Lo podéis hacer contra la propia máquina Y lo que hagáis En los modos historia También os cuentas En el modo historia Marcáis un hacktrick Pues aquí también os va a contar Como veis Es sencillito Simplemente venís aquí Y lo hacéis Gana 10 partidos Sin encajar ningún gol Lo he dicho Podéis hacer contra la máquina Activa la zona V 10 veces Pues lo podéis hacer contra En un partido tranquilamente Hay algunos que bueno Hay que jugar un poco más Como jugar un total de 50 partidos Pero Tampoco Es tanto Y nada Vais haciendo esto A tope Y cuando ya no quede más Por desbloquear una misión Vale Que ya habéis subido al máximo Lo que sea Esto no me deja subir así Pues A ver Vamos por arriba del todo Pues se os va a poner así Vale Vais que os pone Completado Cuando os pone completado Es que esta misión Pues ya la habéis completado Y ya no puede subir más Ya no hay más niveles de misión Ni nada Completado Listo Mientras no os ponga eso Pues la que está así en gris Es que tenéis 0 hecho Y la que está con la barrita amarilla Pues os va poniendo el progreso Como veis aquí Pues ya tengo otras completadas Cartas de amigo Lo que sea Bueno Esta es una de las maneras De conseguir las monedas Por jugar el modo New Hero O el modo Chubasa No os dan monedas Vale O sea Tú por simplemente Hacer el viaje No te dan monedas Las monedas Te las dan ahí En los desafíos Vale O sea No Tú si haces el Chubasa Y no vas a colección No vas a recoger las monedas Y luego Otra manera de conseguir monedas Que no lo puedo enseñar Porque esto es pirata Y no me puedo conectar A la online Lógicamente Me echará fuera Supongo Bueno Os explico Es en el modo online En el modo online Ya sé No es que es perder La conexión con internet Es que Una versión pirata Y no se conecta Con el servidor Pues en el versus online Que bueno No os lo puedo enseñar También Tú cuando vas jugando partidas Vas obteniendo puntuaciones Vale O sea No es No merecer la puntuación De conseguir puntos Para subir o bajar de liga Sino Una puntuación Así que Consigues Pues 10 puntos O 15 puntos O 3 puntos Los que sean Y vas sumando esos puntos Y cuando tienes Una cierta cantidad De puntos sumados Pues ellos te dan Una recompensa ¿Qué son esas recompensas? Pues cartas Objetos De todo Monedas Chubasa De todo ¿Vale? Entonces por jugar el versus online Mucho No ganar Sino jugar Tú juega y juega Y juega Y juega Si ganas mejor Pero tú por simplemente Jugar el versus online Jugar, jugar, jugar Y jugar Vas consiguiendo puntitos Y vas desbloqueando cositas Entonces las dos maneras De conseguir las monedas Chubasa Es el versus online Y la colección La colección es limitada Como habéis visto Cuando vais completando Las cosas Ya se finí Se acaba El versus online Es ilimitado Pero es más difícil Y a lo que voy con esto Es que aunque consigáis Vuestras monedas Chubasa No las gastéis No las gastéis A lo tonto Vale Pensad bien En lo que queréis Gastarlas Y ya está Básicamente Pensad Vamos a ir aquí Un poco a la tienda Para hablar Cinco minutitos más Más que nada Pensad pues En lo que queréis Si por ejemplo Quiero un jugador De delantero Hacerlo bien No sé qué Pues voy a comprar Personajes de delantero Cosas así Yo que vosotros Más que en los pesos La tienda de elementos Por ejemplo Yo ni la tocaría O sea Al menos que andéis sobrados Con las cartas Y tal Yo no la tocaría Porque no vale para nada Son cosas visuales No aportan nada Al juego Y luego de aquí Pues podéis tirar Por sobres de tesoro Que es lo más barato 2500 Y para conseguir objetos Os vienen de perlas Porque aquí traen todos los objetos Luego si no Pues bueno Os podéis centrar En alguno de ellos En lo que queráis Sobres de estrellas Tampoco lo recomiendo La verdad Ni lo más mínimo Son 4000 Y vale Te salen solo las estrellas Pero es que Pa' qué O sea Si tiras por cualquiera De estos Ya te van a salir Las estrellas Pero bueno Si quieres Va por mil más Asegurad Lo que tú quieras Y cuando compráis Un tope de cartas Que yo por ejemplo Lo he hecho con el delantero O sea Hay un límite Vale ¿Cuál era? La R era No la R no Creo que era la T Estoy toqueteando La F Vale Pues como veis aquí Podéis conseguir cartas de amigo Y en cuanto tengáis Al nivel 6 Al amigo Pues ya no puede subir más Lo máximo que puede subir Un personaje Es al nivel 6 Veis aquí Con Jirohyua Pues lo tengo Con la carta de nivel Lo máximo es a 6 Pues una vez Que ya está en 6 No puede subir más Y qué pasa Cuando está en 6 Pues cuando está en 6 Yo por ejemplo Subía todos los delanteros Al 6 Y vais a la de delanteros Que donde salen Solo delanteros Y lo que vais a observar Es que no os va a salir Ningún delantero Y todas las cartas Que os salen Van a ser de objetos Entonces Podéis utilizar Esta estrategia Si queréis Pero requiere Muchísimo dinero Muchísimas monedas Así que no la recomiendo En absoluto Que es tirar A por uno Hay a muerte A saco Pero bueno Os vais a limitar mucho Porque si tiráis aquí Solo salen japoneses Tiráis aquí Solo salen extranjeros Aquí solo defensas Solo centrocampistas Solo delanteros Y si tiráis aquí Pues no vais a acabar Nunca con los Con los personajes Porque son muchos Básicamente O sea Esto para subir Al nivel 6 A un personaje Pues Para llegar hasta el 5 Es bastante fácil 15 cartas Cositas así 8 cartas Para subir al 4 Pero No tengo ninguno Al 5 Ahora que pasa Bueno Básicamente Para subir al 6 Pues os hacen falta Con 40 cartas Ah mira Aquí tengo ¿Veis? Pues para subir Al 6 Os hacen falta Como 40 cartas De este señor Entonces bueno Al 6 es difícil Que lo subáis Ahora que voy Utilizar las monedas Tuvasa con cabeza ¿Vale? Tirar sobre todo Por el tema de objetos Podéis tirar en cualquiera En todos Salen los objetos Y si buscáis objetos Pues yo tiraría por este Porque son 2500 Y bueno Es más barato También tenéis que tener en cuenta Que en estos Al haber menos personajes También os pueden tocar Más objetos O sea Está la cosa como más No sale un 50-50 Por narices No sale 50 objetos 50 personajes No De las cartas que salgan Pues Se dividen Como le da un poco la gana Nada Ya sabéis Cómo conseguir las monedas En colección Jugando el versus online Y sabéis Cómo gastarlas Así que por mi parte Pues me despido ya de ustedes Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Darle al like Compartidlo Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!